Últimos días de verano, la playa, el sol, las vacaciones, para muchos ya son parte del pasado. Un set de plumones jumbo ya lo tenemos, los lápices de cera nos faltan, el pegamento y las tijeras punta roma. Ya, tienes que buscar acá las tijeras punta roma. ¿Te gusta ese color? Sí, a mí me gusta este. Ya, ese color es para ella. Comenzamos hoy y no nos vamos de aquí hasta que terminemos con la lista de útiles. ¿Está lista con la lista de útiles o todavía falta? Me quedan algunas cosas, pero poquitas. Ya la terminé de hacer, ahora estoy con lo último, así que ya hoy día cierro todo. Pese a que algunos y algunas ya volvieron a clases, otros lo harán en los próximos días. Marzo es un mes complejo. Se acercan gastos que si bien son anuales, impactan de forma directa al bolsillo. Venimos de las vacaciones, venimos de meses que normalmente no hay mucho sueldo, a veces aparecen unos bonos, pero eso tardan en llegar. Entonces a veces las familias tienen ciertos problemas de liquidez. Sin embargo, son pagos que se realizan una vez al año. Entonces tenemos que estar conscientes de que si bien vamos a comprar los uniformes, vamos a comprar los útiles, esto debería durar desde marzo hasta diciembre. Valores que varían según el lugar de compra y ahí los locales ubicados dentro de las galerías son una alternativa. Mira, básica, básica te salen 23, 30. Eso es el valor, digamos, aprobado. Ya las que se nos espera un poquito más son las de kinder, porque piden mucha carpeta, mucho lapillumbo. Pero aquí sale como 60, 70 mil pesos, digamos, una lista escolar para kinder. También las librerías especializadas son otras de las opciones. Básicamente estamos bajo el promedio en los precios. Está súper económico comprar acá, tenemos nuestra marca propia igual, marca Atlantic, de muy buena calidad. Y la afluencia ha sido bastante, bastante movida. Puede ser una preescolar que está entre 60 mil pesos, 70 mil pesos. Al comprar acá, tienen una garantía total de que el producto va a ser de buena calidad, un producto original. El inminente fin de la época estival ocasiona que la rutina anual vuelva a ser parte de nuestra vida diaria. La planificación y barajar variables son importantes para reducir la repercusión económica. Que escuche bien, incluso puede sobrepasar los 100 mil pesos en el caso de las listas de útiles escolares.